Hoy vamos a aprender a preparar sushi y ramen japonesa aquí en Sushi To Go en Tegucigalpa junto a Dayana Bordas Miss Honduras dos mil veintiuno. Bueno, ya viene Dayana. Vamos a ver qué dice ella de mis habilidades gastronómicas. Hola. Aquí estamos. Excelente el saludo japonés. En un otro video ella me preparó la comida de la cultura de ella, la cultura Miquito. Hoy vamos a devolver el favor. Vamos a prepararle la comida japonesa. Lista. Lista. Ahorita estamos con Karen, la fundadora de Sushi To Go. Karen, ¿Cómo nació la idea de abrir un restaurante japonés aquí en Tegucigalpa? Fue algo que se dio porque el sushi era mi comida favorita. Yo creo que un restaurante había en Honduras nada más y era bien caro. Entonces mi suegra me dijo, no, usted tiene que aprender. Empecé muy empíricamente a aprender para hacer en la casa. Unas amigas me pidieron que si yo les podía hacer para una fiesta y todos encantados. En ese momento pues me quedé sin trabajo, me acababa de graduar de abogada, yo soy abogada, y empecé a vender sushi desde mi casa. Me iba a la casa de mi novio que hoy es el chef de Sushi To Go y es mi esposo. Y lo enamoró con el sushi. Y lo enamoré con el sushi. Nosotros viajamos a Japón precisamente que mi esposo se entrenara. Se fue a internar pues con el chef de ramen que le enseñó a hacerlo en Osaka. De ahí viene el sabor de este ramen. Dayana, Karen nos tiene preparado el delantal, ¿Sí? Eso es para ti. Sí. Lo voy a poner. Perfecto, wow. Parece un todo un chef. Y cocina bastante en la casa, Dayana. No pasa todo el tiempo en la cocina, pero cuando estoy en la cocina distrita muchísimo. Sí. Sí. Miramos la paliada de ella, salió cuadrado. Ah, jajaja. Listo. Mira mi gente, yo soy un todo experto en comer sushi, pero es la primera vez que voy a preparar sushi igual a Dayana. Vamos a ver cómo nos queda. Estamos con el gran master chef Freddy, que ha viajado muchas veces a Japón. ¿Qué tenemos aquí Freddy? Explícanos de esto. Esta es la estería. Está hecha este bambú. Para empañar todo. Sí, así es. Es buena onda ella. Ah, ok, ok, perfecto. Sí, perfecto. Este es el alga nori. Si se fijan, esta parte es como brillante y este es más opaca. Se usa esta parte que es la que nos ayuda a que. ¿Qué? Yo no sabía que eran dos lados diferentes. Sí. Hasta ahorita. Toda mi vida había comido esto. Sí. ¿Solo para comer? Para comer, solo bueno, como le dije. Entonces, esta es la parte en la que se va a poner, pues, el arroz. Primero nos mojamos la mano para que el arroz no se pegue. No esté ni frío ni caliente. Tiene su temperatura exacta. Ya condimentado y todo para que se pueda usar. Podemos uno aquí para ella y uno para mí. Sí. Para ver cuál sale mejor. La de Dayana o de Shin Fujiyama. Hoy le voy a ganar. Yo soy japonés, va, tiene que salir mejor el mío. Tiene que salir mejor. Ayer la gané en la baleada, mi gente, ¿cree? No puede creer en el chef. Lista. Lista. Ambas manos, agarran pues arroz, tratan de hacer como una pelotita así. Es como el hueco de sus manos y luego lo ponemos allá. Lo que se va a hacer es, vamos a esparcir el arroz por toda el anga, de modo que se forme como una capa, solamente es que no se aplaste tanto porque si no pues el arroz queda muy masoso. Es como estirar la tortilla para la baleada. Algo así. Exactamente. Que lo hace mejor que a mí, ¿qué es eso? Yo creo que yo puse más arroz que ella. Entonces iba a ser problema eso. No, no. ¿Está bien? Sí. Si se tiene un exceso del arroz, te puede ir sacando así, por ejemplo, usted saca de él. Ah, sí. Sí. Como mira, chef, de Diana, de mí. Creo que está así, un poquito mejor. Es muy bien, chef. Sí. Ahora se le da vuelta sin miedo. Ah, sí. Si se fijan, el arroz no se vea. El arroz que usan en Japón y para el sushi es muy diferente con el arroz que comen aquí en Honduras. Sí, exactamente. Este es un arroz de grano corto, se le llama. Un arroz que en lo que se cocina se hace gordito y tiene, ¿verdad? Almidón para que eso hace que pegue. El arroz nuestro es un poquito más largo, más delgadito. Sí, sí. No se pega tanto. Entonces ahora pasamos a lo del queso cremos. Le ponemos como una línea así. De un lado al otro. Dele, con fuerza, con fuerza. Ahí la medallana. Sí, ahí. Sí. Y lo va corriendo para allá. Sí. 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 Ah, ¿qué pasa? Elsa. Sí. Va para el gimnasio todos los días, de dos horas al día. Como vamos a hacerlo de acá en Grejo, lo cortan de esta forma y se va a poner así. Ay, Dayana, primero. Cortaron dos nada más, ¿verdad? Sí. Ahí está. Muy bien. Exactamente. Sí. Ahora el aguacate, cortamos unas láminas finas, así. ¿Y eso sí lo ha hecho Dayana? Bueno, para que cada pieza vaya con todos los ingredientes. Sí, ahí sí. La primera vez que probaste sushi, ¿cómo fue esa experiencia? La primera vez que lo probé fue en una feria de o como una convención. Sí, exacto, entonces. Aquí en Tegos. Aquí en Tegos. Y me gustó muchísimo. Dato curioso, mi súper fan de todo Asia, K-Pop, drama, coreana, sushi. Ahora ¿Cuál es la serie que estás viendo ahorita, Dayana? La última que vi fue la de está bien, no está bien. Muy buenísimo. Erika le encanta eso también. Sí. No me dejó mucho. Ahora pasamos con el pepino. El pepino lleva un método de de corte especial porque tiene que quedar finito para que este con el alga no se rompa. Está midiendo. Sí. Sí. Esto se usa para sacar el grosor del pepino. Sí, el fino de acá pega con el cibarejo. Se le hace presión, lo que va cortando se le va moviendo encima. Para allá. Sí, para allá. Ahí va. Ahora va a llenar. Así, y mueve el. Uy, se ve mejor que me. Ahí va, ahí tiene técnica. Ahí está. Ahí está. Gran esfuerzo de todos los chefs, estamos viendo muchos pasos que requiere en cada sushi. ¿Qué? Sí. Y un poquito acá. Vea este mismo para que no le quede mucho. Gracias mucho. Aquí tenemos dos formas de que se un poquito más fácil. Y la otra es simplemente pues a mano. Este pues se hizo a mano. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Simplemente todos los ingredientes, los se aprieta así y los va enrollando así. Y luego, simplemente con la hestería, lo que hacemos es darle forma. La forma deseada. Ustedes que vienen comenzando, la otra forma es esta. Con la misma hestería, se agarra así, de modo que esta parte pegue con esta. ¿Verdad? Pero la hestería nos ayuda a que los ingredientes queden en su puesto. Pero aquí pues no vamos a hacer tramo, vamos a ver. ¿Cómo fue la primera vez que aprendió a hacer sushi? ¿Dónde fue? Aprendimos con mi esposa en una escuela culinera en Nueva York. El sushi es una técnica que sí tarda bastante tiempo pues aprender. Y nosotros que tenemos media hora para aprender allá, estamos en problemas. Estamos en problemas, pero supongo que la práctica ya con el tiempo se le hace más fácil. Exactamente, se hace más fácil. ¿Estamos bien? Exactamente. Y luego vuelve a quitar la hestería, corre el rollo para acá y lo termina de cerrar. El punto es que el arroz pegue con el alga. Lo enrolla así todo para que no quede con puntas feas. Lo que se hace es que pone aquí pues a la orilla y se le da como la forma así. De modo que tampoco pues pues se desperdicia nada. Recuerden que cada pieza tiene sus colores, tiene sus formas. Pues el punto es que a cada cliente pues le pues le vayan las ocho piezas bien hechas. Pasamos al corte. Ahora sí quitamos las hesterías. Vamos a ver la diferencia. La de más derechito. Más derechito este pues se mira más. Es más grueso. Y este con con un cuchillo especial, ¿Verdad? ¿Se dice? De hecho como en el cielo o algo así. Exacto. Bueno, digamos que sí. Entonces, se moja el cuchillo de esta forma porque es como el arroz, es pegajoso, ¿Verdad? Y luego lo que se va a hacer es que corta por mitad. Primero. Comienza el cheque. Mitad. Aquí va. Con la mitad, sí. Buen cuchillo, ¿Verdad? Sí. Y de aquí pues viene la parte un poquito más complicada porque es mitad de la mitad. Tantos pasos. Dayana, ¿En algún momento has pensado en visitar Japón? Sí, sí, es uno de mis destinos. Dicen que la gastronomía Japón es una maravilla. ¿Qué dice Dayana? Tú me llevas a la mosquita y yo te llevo a Japón. Claro, claro, claro. Ahora le volvemos a dar con la estería. Otra vez. Otra vez, pero esta vez sí trata de hacerlo como arroyito. Ahora al revés. Vamos a emparejarlo un poco. Vamos a ver cuál sushi sale mejor. La de Chifujima o de Dayana. Ahora lo emplatamos. Entonces ya ahí pues pues imaginación suya, ¿Verdad? Por ejemplo, se puede poner uno así, otro acostadito. ¿El nombre de este roll, chef? Es el California roll. California roll. California roll no tiene pescado crudo. No, tiene que ir siempre el jengibre. El jengibre. Y este pues es el wasabi que lo ponemos de esta forma para que tenga una bonita representación. ¿Qué es el wasabi para la persona que no sabe? Ok. Es bien dulce, ¿Verdad? Dayana va a probar porque le gustan los dulces. El wasabi es chile, de verdad, es un chile. Este viene de una raíz. Sirve también para poder, ¿Verdad? Es desinfectar el tema de los pescados crudos cuando uno lo come. Es con el wasabi, entonces eso hace un efecto. Es muy saludable, lo que pasa es que es muy fuerte. Sí, la primera vez que lo que provee. Me eché un montón. Esto es zanahoria pero cortado en una manera especial. En una manera especial y se decora y se presenta de una mejor. Guau. Ya no va muy. Sí. El primer rol de Chef Fujiyama. Ahora vamos. Con el de Dayana. Voy a hacerlo así por la mitad o incluso. El corte es así. Así. Ajá. De una. Se puede pero pues se ocupa un poquito de la experiencia. Que si se fija el corte quede. Perfecto. Perfecto. Pero es del Chef de Dayana. Una trampa, una trampa. Pero fíjate que el corte de Dayana quedó súper buen. Sí, quedó. También mira. Chef, cuéntanos de la cultura de los cuchillos en Japón. Son conocidos mundialmente de la cultura de los samuráis, de las espadas. Pues Japón tiene para mí por lo mejor el cuchillo del mundo, ¿Verdad? Es una cultura que viene de muchos años desde los samuráis. El tipo de acero que se que se usa y todo es trabajado usualmente de generación en generación. Y cada familia lo pasa por generación a la siguiente y queda. Así es. Y queda con ese toque. Ah, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ahí usted solamente va a darle la la forma de de nuevo. Ahí. Ahí. Exactamente. Quedó mejor. Wow. Ah, mira hasta la forma de cómo lo emplaza con el estilo. Podemos hacer ya una decoración con salsa. Aquí nuestro plato lo hicimos con entonces le puede hacer algo así. Eje. Y luego. Entonces ya le queda como una parte. Como algo diferente y ya ya nos dan las verduras y pues como siempre el el hace que se limpia el paladar. Estamos aprendiendo mucho sobre Japón hoy mi gente. Vamos por el examen final mi gente. Hay un jurado esperándonos para ver cuál sushi quedó mejor. Lo de Dayana o lo de mío. Buenas tardes. Ella es Dayana, mis Honduras dos mil veintiuno. Uno de esos platos lo hizo ella. El otro lo hice yo. Sin decirle a ustedes la cual el cuatro. En presentación de cero a diez, ¿Cuánto le daría a plato uno y a plato dos? La presentación de eso, todos esos detalles me gusta bastante. El sushi en sí le falta un poquito. Este me gusta el diseño de las salsas que lo pusieron. Cómo está distribuido también. De cero a diez esto y esto. Un seis. Un seis. Sí. Y esto. ¿Qué es monstruo? Sí. Sí. OK. 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 Bueno, esto fue el mío y esto fue la Dayana. Eh. En presentación o no va? Cómo es la sensación Dayana? Ya que Andrés el hijo de los fundadores. Un experto en sushi va a probar lo de nosotros. Está nervioso. André. ¿Cómo le parece la presentación? Esto. Eso eso ¿Por qué? Pero pero esto mira cómo tiene de bonito esto la. A ver. La pelita. Es que es ajá. Los rones se miran como más armados se miran con la forma mejor y esto. Ajá. Se abrieron un poco. Se abrieron un poco. Un poco. Un poquito pero un poquito. A más ¿Verdad? Entonces llegó el momento más importante ya que la presentación sí es importante pero lo más importante es el sabor. Vamos a comenzar con esto ¿Sí? Necesita salsita o algo. Andrés ¿Sabes usar? Adiós. Todo experto. Vamos a ver nuestro juez. Sí tiene experiencia. Te gusta. Un solo. Es un experto. Vamos a ver qué dice Andrés de sushi número uno. Bien. Bien. OK. Bien. OK. Ahora vamos con el plato número dos. Andrés no sabe cuál es el mío y cuál es la Dayana. Andrés cuéntanos de los palillos de aquí. Tiene algo aquí. Ese es un ayudador para que la gente que no sabe usar los palillos lo use con facilidad. OK. Vamos a comenzar con sushi plato número uno de cero a diez. ¿Cuántos puntos Andrés? Siete. Un siete. Vamos con el plato número dos. Este. Un nueve. Un nueve. Oh. Ablazo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué le faltó en este plato número uno? Es que este el arroz se le sintió un poco más pasoso. Lo aplazó mucho. Sí. La consistencia perfecta. No puede engañar a un experto. Chef Freddy cuéntenos qué es lo que me faltaba en el sushi mío. Lo que faltó un poco fue el tema de en el corte. Pues obviamente ahí fue donde se abrió un poco y creo que faltó pues que el que el arroz se se pudiera destruir su uniforme. En cierto lugar hay el marro. Aquí este pues quedó bien. Bien parejo, bien uniforme, todo, perfectamente. Así que vamos, gané a Dayana en las baleagas. Por el sushi, ella me ganó. Tú puedes comer el mío, yo voy a comer eso ya, ¿sí? Vamos a probar el jengibre. Venimos con mucha hambre. ¿Está dulce? Pica. Ahora va Dayana con el sushi que la preparé, vamos a ver qué dice. Muy bueno, muy bueno. Le gusta el wasabi. Ahí sí va, ahí, por ahí, por ahí, ¿verdad? Y vamos a probar este salsa especial que el chef nos ha preparado. ¿Cómo se siente Dayana? De nervios ahorita. Ya, 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 ya ganó, ya ganó. Ya relajada. Bueno, vamos a comer entonces en la mejor parte. Dayana, aquí tiene una nueva empleada. Ya me quedo, ¿ah? Delicioso. Dayana, cuentas, ¿hoy fuiste al gimnasio? Hoy no. Ayer quedé. Ajá, ¿verdad? O estaba un día. Sí, ayer sí. En la noche vamos. En la noche sí, porque vamos a comer más hoy. Sí, vamos a ver el mío. Ay, pero yo creo que puse demasiado de arroz. Vamos a ir más gorditos de aquí. Dayana quiere hacer algo. Ella va a ayudarme a comer el sushi, pero con mis ojos cerrados, ella va a poner una cantidad de wasabi que ella va a decidir y me lo va a dar. Vamos a ver. Solo un poquito, ¿verdad? Un poquito. Un poquito de salsa. Un poquito, sí. Ah. ¿A qué? Pero puse montonpa. No, poquito. Está muy picante. Está muy picante. Pero muy rico. Agua. Pero no. Ahora viene la jefa, Erika, una experta en comida japonesa. Ella no necesita la cosa para ayudar. Ya saben, lo usa mejor que mí. Ocho de diez. Bueno, vamos a probar este ahorita. Me gustó más este. No, hombre, ¿qué? ¿Por qué? Tiene más sabor. Tiene más. Creo que este. Pero el sabor tiene que ser lo mismo. Más arroz. No, pero este. Tiene más arroz. Es más japonesa que mí. Bueno, mi gente, estamos de vuelta en la cocina porque ahorita vamos a aprender a preparar ramen japonés. El ramen, todo tiene que ir súper, súper caliente. Mira el plato que está saliendo humo. Porque el problema es que si no, el plato enfría el resto. El ramen, él tiene que ir por lo menos a una temperatura de noventa grados para que los ingredientes se puedan hacer bien. Solamente el caldo se compone en tres ingredientes. El tare, en este caso, pues se va a usar tare choju, que es soya, ¿verdad? El tare tarda siete días en que él fermente y llegue al punto que dice. Siete días. Una salsa de ingredientes de top secret. Este es el secret de de la familia. Exactamente. En este caso, pues se va a usar el choju, ¿verdad? Está también el caldo. El caldo también está a una temperatura. Wow. Este es un caldo tonkotsu, ¿verdad? Que es de cerdo. Estilo de Osaka. Estilo de Osaka. Este tarda dieciocho horas en que llegue a su punto. Dieciocho horas. Dieciocho horas. Desde ayer, entonces. Desde ayer, sí. Exactamente. Wow. Que cada hora él va. Profundizando más el sabor. Entra un hueso así y sale así. El hueso se deshace y saca todo el colágeno, saca todo. ¿Cuál es la diferencia entre el ramen instantáneo y el ramen verdadera? A mí es mal, exactamente. El ramen instantáneo, pues, está hecho para que uno lo cocine con agua y lleva, por decir algo, el sabor en polvo. Es completamente orgánico. Cuéntenos, Dayana, su experiencia con los ramen, ¿cómo ha sido? Con las instantáneo. Ah, instantáneo. Soy instantáneo, aprobado. Rapiditos. Cada técnica usted lo aprendió en Nueva York y en Japón. En Japón, sí. Algún saludo a sus compañeros en Japón. Sí. Bueno, allá estuvimos con el sensei, Rikisai, ¿verdad? Un saludo hasta allá, hasta Osaka y aquí estamos, ¿verdad? Un saludo a usted. Todo es, es como una ciencia, ¿verdad? Nosotros en el caso nuestro le ponemos treinta, ¿verdad? Gramos de tare, que eso es suficiente. Incluso, pues, hay personas que dicen que es salado y todo, pero es que el ramen es un, es un sabor fuerte, es un sabor que tiene que despertar. Empezate. En el Shaq. Impacto. Es un aceite especial que va a hacer que todo se mezcle de forma, pues, homogénea, ¿verdad? Pues si se fijan, es un cucharón de cada cosa, ¿verdad? Y el caldo es el que va haciendo que todo está haciendo. Ya los cucharones, tiene como la medida. A medida exacta. Para cada plazo O sea, el plazo grande o el plazo medio, ya, está estipulado. Entonces, luego pasamos a parte de los videos es un video alcalino verdad está hecho por nosotros es alcalino porque él hace que se aguante de temperaturas altas y que no se hinche no pierda forma mira mi gente mi bebecito ramen hecho a mano que ahora nos ayudan con el tiempo porque tiene que hacer un tiempo específico hay cuatro compartimentos cuatro compartimentos entonces con este lo empieza de modo que se vaya separando hasta arriba que sólo puede tomar un poquito en este tiempo específico aquí tenemos los huevos ahora este huevo es un huevo especial este es un huevo que tarda 24 horas y que quede en esta forma marinado y todo requiere mucho trabajo si se fijan es otro color y el punto es que la yema quede a un término medio no queda duro o sea de cuándo son los secretos se hace de una forma especial y tipo si se fijan pues el color es este se hace con una mezcla de un caldo aparte y si otro sabor también no sé si quieren probar un poco para que sientan el sabor solo del huevo hay clientes que se comen mucho huevos porque les encanta entonces ya el día un sabor y esta es la carne no sé el cerdo verdad que se va a usar ese se usa la panza del cerdo y esa se cocina durante ocho o diez horas verdad dependiendo y se hacen después los rollos para que acá salga el medallón ahí está el tiempo y siempre con la verdad porque si no se pasa todo se puede trabajando en equipo también pues lo movemos porque el fideo termina de darle la mezcla perfecta al caldo y esto hace que se separe por todo lo que va y pues obviamente pues ponerlos de una forma bonita para que cada fideo tenga el sabor el sabor está perfecto ahora vamos a armarlo si vamos a poner tres o cuatro pezas de carne y esta carne pues también está en su caldo pues si se fija como que derrite a ocho horas a diez horas estando exacto con tres pedazos tres pedazos tres pedazos de uno dos y dayana a la suerte la opción ahora lo complementamos con las verduras locales verdad que se encuentran aquí en segucigalpa tenemos arvejas puedes poner cuatro arvejas si ya tenemos una medida exacta en todas dos y cuatro así ahora el hongo de forma que se vea bonito decorado exacto la cebollita es muy importante porque esta es la que está como un toque final al caldo mucha gente no la come pero es muy importante porque se trata de infundir el sabor exacto y pues ahí está está bien caliente está muy caliente ahí vamos vamos a comer rico hay una sugerencia que hoy cuando se come ramen porque pues el hondureño usualmente pues son sabores muy fuertes primero se prueba el caldo eso es para que el paladar se impacte y empiece pues a colaborar con las otras luego pruebe el fideo porque el fideo pues en japón es la estrella del ramen para que la textura esté bien y todo tiene una orden tan japonesa poner el el mío bueno vamos a comenzar con el caldo muchos días de preparación es muy bueno tiene una profundidad que sólo puede conseguir preparando en esta forma qué dice la diferencia entre el caldo de esto y el caldo instantáneo totalmente igualita una categoría diferente totalmente que delicioso ahora con el fideo está japonés el fideo se lo comen haciendo el defecto eso es para que el el fideo en lo que entra al cielo y se lo pueda comer todo si no hace eso entonces como está caliente está todo la única sacó uno de la mira la técnica yo siento profesional de saque todo vamos a dejar dejar para Diana y ella va a comenzar de ese lado y voy a comenzar de ese lado así va es mucho más duro que el fideo que uno se acostumbra en el sopa instantáneo vamos a probar el hongo el cerdito con champiñón primero en el cerdo antes que el champiñón y cuál es el primero el cerdo ah ok yo sí voy a hacer ya nos están regañando el chef vamos a probar el cerdo tres días preparando este cerdo este carne el chef te gustó ayuná vamos a bailar wow mira mi gente se derrite en la boca tienen dulce salado vacidito un todo un experto de gana en el vocabulario japonés albeja muy crujiente y muy rico diferente vamos a probar el huevito con el caldo mira la técnica mi gente eso va a ser increíble otro nivel entiendo por qué llegan a comerse hasta ocho huevos ocho huevos y con el caldo queda delicioso wow así como salen en anime de naruto one piece dragon ball así se lo comen va ah sí exacto lo armó como una baleada así se come todos los días que viven en el paraíso que lujo estamos a ver carne ese ramen de hoy se llama ramen de paraíso buenísimo bueno ahorita los chefs nos quieren sorprender con una variedad de platos japoneses así que vamos a comer mucho más daiana mucho 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 wow tenemos lo que es el barco donde trae cuatro especialidades de ron trae orange chicken trae vegetales pey y trae arroz de cebolla y el california roll esos son los roles que tenemos entramos flacos y salimos así es para laiana eso eso ya no puede faltar sí con qué se comienza laiana ok vamos a ver qué más viene lo que es la sopa de miso sopa de miso tenemos tres especialidades de sopa la miso con algas miso con camarón y miso con sopa esas son las entradas que nosotros vendemos estas son las gyozas que tenemos de cerdo de pollo entonces estas son al vapor y estas son las kikpik wow permiso vamos a comer bastante bueno gente tenemos gyozas cuáles son dumplings esto es al vapor estos son fritos pena va a probar tal vez al vapor ya que es más así que me adentro una salsa bien dulce cómo se siente la salsa muy bien muy bueno el al vapor me gustó buenísimo deliciosa me gusta esta parte de agüero que derrite en la boca esto no está muy rico y esto es cruyente esto es suavecito la sopa miso es hecha a base de caldo dashi que se hace con alga con pescado y viene con una pasta miso pasta de soya esta vez con la que los japoneses comienzan siempre con su comida y a veces lo tomamos tres veces al día casi siempre las personas tienen mucha nostalgia de la sopa miso porque es la mamá que siempre le cocina cuando uno es niño así que vamos a ver si tiene el mismo sabor de siempre igual como tiene que estar caliente perfecto vamos a probar caldo caldo sopa miso lo mezclé y de abajo el miso se surgió para arriba vamos a ver si cambió el sabor si se cambia y vamos a probar la alga también eso tiene el sabor de mi mamá tengo un recuerdo de mi infancia ahora de repente en mi cabeza saludo mamá hasta los ángeles vamos a intentar a levantarlo de ena para ver qué tal uy si pesa pesa unos unos veinte libros creo por ahí por ahí ahí está vamos a ver si puede Dayana no que no pega ahí ahí está si puede si se puede parece que es del cangrejo vamos a ver que elige Dayana gente en tantos camarón camarón ahí está vamos a probarla está muy bueno mi gente tiene una buena fusión de sabores porque tiene cangrejo algo dulce y la salsa de salado hace una buena combinación como es todo el suyo vamos a comenzar con la tempura Dayana esos son creo que verduras de cebolla y estos son que será vamos a saber parece que es pollo vamos a confirmar con nuestros nuestras bocas tempura apoyo pollo frito estilo japonés suave es dulce quiero probarla los arros tempura es comida frita en japonés wow qué crujiente creo que en la tempura el empanizado es muy especial lo traen de Japón en una profundidad que viene a veces con el sabor de la alga y todo eso que pone en la salsa ¿Has visto japoneses en la calle o en algún lugar? sí 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 aquí en Tegu sí aquí en Tegu sí y para ti son son guapos o más o menos los japoneses o como no lo imagino si son guapos alguno, alguno, alguno mira Dayana que curioso esos son los California Rolls pero hechos por los profesionales vamos a ver si es diferente con el wasabi yo también sí vamos a probarla son más redondos ¿no? sí, más bonitos sí es diferente porque lo mío se deshizo cuando lo levanté se mantuvo la forma en los últimos años aquí en Honduras la cultura japonesa y asiática en general ha tenido un boom así que muchas personas están viendo anime, doramas de Asia, hay convenciones donde llena de miles de personas fanáticos de anime, Naruto, Dragon Ball, todo eso, aquí en una de las paredes del restaurante, dice Omotenashi, en la cultura japonesa, los negocios, los restaurantes, cuando viene un cliente, ellos hacen lo mejor con la hospitalidad. Entonces. Omotenashi es la hospitalidad japonesa. Omotenashi. Así es, buena pronunciación tiene. Está lista para ir a Japón. Omotenashi. Según Omotenashi, los trabajadores tienen que anticipar las necesidades de los clientes sin que ellos lo digan. Si se ve que tiene una cara que tal vez tiene sed, ya saben sin que ellos digan, ya trae el agua, por ejemplo. Tratar con mucho agradecimiento a cada cliente. Eso es Omotenashi japonés. Bueno mi gente, aquí estamos con todo el equipo de Sushi To Go. Así que muchas gracias por ver el video de hoy. Vénganse, anímense a comer sushi y ramen aquí en Sushi To Go. Adiós, goodbye y... ¡Sai para hoy!